muy buenas a todos y bienvenidos a mi blog bueno hoy es un día de retos así que me gustaría compartirlos con vosotros a ver si lo podéis lograr en vuestras casas y son retos facilito y espero que os salga así que vamos con los vídeos de cómo se hacen los retos un saludo muy fuerte muy bien chicos y chicas pues os voy a decir de qué trata el reto consiste en coger un rollo de papel higiénico y soltarlo desde aquí arriba hacia abajo y tenéis que cogerlo aquí o sea lo soltáis aquí y cogerlo por aquí detrás aquí abajo si lo lográis habréis conseguido el reto así que vamos manos a la obra a ver si os sale que empiece el vídeo hoy ah 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 Toma, tenés que ir a la frigo ¡Ay! ¡Te vas a acabar! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Os toca! Bueno, pues el segundo reto consiste en tener nata a mano y ponernos de rodillas nos echaremos nata aquí y nos tendremos que dar un golpe aquí para que la nata salte para arriba y cogerla con la boca, ¿vale? A ver si no nos la metemos en el ojo ni en la nariz así que a esa y suerte ¡Vamos al reto! ¡Siete! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya lo he hecho! ¡Un peor! ¡Vale! ¡Oh, Dios! ¡Está saliendo! Muy bien Pues el tercer reto y último reto será con un biberón lo podéis hacer con una botella de agua pequeñita pero yo he optado por el biberón ¿Vale? Está vacío lo podéis hacer con una botella de agua media llena y nada a ver si nos sale el reto Bueno, el reto consiste en poner el biberón en la frente y ponerte de pie así que vamos a intentarlo a ver ¡Joder! ¡Estoy parido! ¡Poca de leche! 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 bueno reto conseguido espero que os haya gustado el vídeo de hoy de los retos si os ha gustado poner un comentario para que pueda ser más vídeos de esto y nada suscribiros al canal si no estáis todavía suscrito y estáis viendo el vídeo así que no me falléis un saludo para todos y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo gracias